Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo un vídeo muy, muy rompedor. Como bien sabéis, uno de mis vídeos más famosos y que más atención han llamado son los vídeos de consejos de Lightroom y especialmente algunos que he llamado como 5 consejos de Lightroom que cambian vidas y cosas de ese tipo. Realmente han sido muy buenos, a la gente les han encantado porque prácticamente han sido vídeos relativamente cortos en los que enseño un montón de consejos prácticos. Y llevo mucho tiempo sin hacer vídeos de ese tipo, es simplemente porque he estado esperando para aprender cositas guay y prácticamente lo que os quiero mostrar hoy son cosas que no creo que hayáis visto en ningún otro sitio. Así que a ver si tengo razón o no. Si ya los conocéis, pues eso está genial porque significa que trabajáis muy bien con Lightroom y lo tenéis tuneado o dicho de otra forma, optimizado a lo máximo. Pero si es que no, me alegro muchísimo de ser la persona que te lo va a enseñar. Algunos de los consejos son para acelerar el funcionamiento de Lightroom y otros son para que trabajemos más cómodamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ponernos con el ordenador y ver esos truquillos que yo sí creo que te van a cambiar la vida. Ok, el primer consejo chicos es el único que repito de otros vídeos, pero es porque es extremadamente importante y además necesitamos conocerlo para poder hacer otras cosas. Así que perdonad si ya lo conocéis, pero será lo único probablemente que repita de otros vídeos, de todos los demás vídeos que he hecho hasta ahora. Lo primero y súper importante, por si no lo sabéis, es cuando importamos fotografías y vamos al panel de importación, tenemos que seleccionar aquí crear previsualizaciones uno a uno. ¿Por qué? Pues porque si no lo sabéis, a veces cuando pasáis de una foto a otra, aquí abajo aparece cargando. Como ves, aquí no aparece esto, pero sí esta foto va a tardar un poquito más en cargarse, es porque está editada, no pasa nada. El tema es que para que no aparezca esto de cargando y cuando quieres acercar la foto, que te la acerque de forma mucho más rápida. ¿Ves? Aquí pone cargando, ok. Entonces, vamos a otra foto. ¿Ves que pone cargando? Y ha tardado bastante en mostrarte la foto. Bien, para que no pase esto, esto pasa porque está editada, pero la original la cargaría muchísimo más rápido. Entonces, cuando vamos a importar, aquí tenemos que seleccionar uno a uno. De esta forma, Lightroom va a tardar muchísimo más en importar las fotografías, pero lo que va a pasar después es que va a tardar muchísimo menos en mostrártelas. Pero, ¿qué pasa? Que después de editar estas fotografías, y aquí ya vamos al segundo consejo, después de editar estas fotografías, como que otra vez tardan en cargar cuando queremos acercarlas, ¿no? Entonces, para evitar esto, y en el caso de que lo necesitemos de verdad, y solo en este caso, podemos ir a Biblioteca, Previsualizaciones, Crear Previsualizaciones de uno a uno. Entonces, ¿desea crear previsualizaciones completas de todas estas fotografías o solo una? En este caso, le voy a dar a Crear para la selección. He seleccionado solo esta fotografía, Lightroom ya ha creado la previsualización, vamos a la anterior, vamos a la siguiente, Cargar rápido, OK, acercamos, ¿ves? No ha tardado nada, no ha estado cargando nada, porque ya lo tiene cargado. Si vamos a la otra, y acercamos, va a tardar un poquito en aclarar esta fotografía. Fíjate aquí, por ejemplo, tarda un poquito. La primera vez que acercamos, y una vez que esté cargada, si acercamos otra vez, ya la carga bien. Entonces, vamos a la siguiente, simplemente para demostraroslo. En esta no acerco, vamos a Biblioteca, Previsualizaciones, Crear Previsualizaciones de uno a uno, solo para la selección. Y, como veis, no ha pasado nada, parece que no ha pasado nada, Lightroom está cargando, ya está cargado. Acercamos, y la fotografía está perfecta. O sea, no tarda nada en cargar para mostrárnosla, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Lo que pasa es que después de editar las fotografías, si no volvemos a hacer este proceso, sigue cargando de nuevo para crear estas previsualizaciones. Pero en el caso de que necesitemos acercar y alejar rápidamente, simplemente seleccionamos las fotos que queramos, pues, por ejemplo, pueden ser estas tres o trescientas, da igual, vamos a Biblioteca, Previsualizaciones y crearlas. Solo para las fotografías seleccionadas, porque si no, las va a crear para todas las fotografías del catálogo, ¿de acuerdo? Y esto no es algo que necesitamos. Ok, siguiente punto. Ya que en este catálogo, que es relativamente pequeño, tengo casi tres mil fotografías, pero en otros catálogos que tengo, por ejemplo, diez bodas y de cada boda tengo cinco mil fotografías, pues, calcula que son como cincuenta mil fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas previsualizaciones de uno a uno ocupan bastante espacio en nuestro disco duro. Ahora, sígueme. Vamos a editar, ajustes de catálogo. Y aquí tenemos descartar automáticamente previsualizaciones uno a uno después de treinta días. Piénsalo. Normalmente importamos esas fotografías, por ejemplo, de una sesión de fotos y necesitamos trabajar rápido, por lo cual, lo más lógico es importarlas con previsualizaciones uno a uno, como os acabo de explicar. Sin embargo, si queréis mantener estas fotografías en el catálogo, que es lo más lógico, pero no queréis gastar espacio de vuestro disco duro, si lo dejáis por defecto, como es después de treinta días, dentro de treinta días simplemente va a borrar esta información. Las fotos seguirán estando, simplemente no vais a tener estas previsualizaciones porque no las vais a necesitar. Por defecto está ajustado a treinta días. Entonces, si después de treinta días intentáis moveros dentro de las fotografías y ves que tardan, es por eso. Porque Lightroom ha descartado las previsualizaciones. De aquí lo podéis cambiar. Lo podéis dejar a nunca, lo que os va a ocupar bastante espacio en el disco, cada vez más y cada vez más. O lo podéis dejar en treinta días, lo que significa que después de treinta días los va a borrar. Ahora, si trabajas en estudio, por ejemplo, cada día tienes sesiones y prácticamente el mismo día o el día siguiente editas la sesión y la entregas, o sea que si tienes un flujo de trabajo rápido, simplemente cámbialo a después de una semana. Esta es mi recomendación. Siguiente consejo, y ya que estamos aquí en los ajustes de catálogo, tamaño de previsualización estándar. Es otro tipo de previsualización que Lightroom hace automáticamente junto con la de 1.1. Y esta está basada en el tamaño de nuestra pantalla. Automáticamente Lightroom intenta detectar la resolución o la anchura de nuestra pantalla. En este caso, mi pantalla es de 1920 x 1080, es exactamente Full HD. Y normalmente lo detecta, pero revísalo porque si no lo ha detectado, es muchísimo mejor tú decirle cuál es el tamaño exacto para que todo te funcione bien. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. Son estas pequeñas cositas que todas juntas pueden mejorar muchísimo el rendimiento de Lightroom. Y la otra cosita es la calidad de previsualizaciones. Asegúrate de que está en media. No hace falta que esté en alta porque ya tienes las previsualizaciones 1 a 1 y tampoco que esté en baja porque entonces no te sirven de mucho. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que te recomiendo cambiar aquí o revisar para ponerlo a tu gusto y a tus necesidades. Siguiente punto. Y antes de cerrar este cuadro, acuérdate que estamos en ajustes de catálogo. Vamos a metadatos. Aquí lo que podemos hacer es algo que nunca he mencionado antes y es que podemos activar esta opción que dice escribir cambios automáticamente en XMP. ¿Qué significa esto? Eso significa que, advertencia, los cambios realizados en Lightroom no serán visibles automáticamente en otras aplicaciones a menos que se hayan registrado en un archivo XMP. ¿Qué pasa? Pues que si activamos esto, cada vez que editamos un archivo RAW, lo que va a hacer Lightroom es guardar con él el archivo XMP. Y si tú quieres enviar este archivo RAW a algún amigo y quieres que este amigo vea la edición que has hecho, la edición completa de este archivo, simplemente él tendrá la posibilidad de verlo. ¿No? Porque si no, ¿qué puedes hacer? Pues enviarle o el archivo RAW. Con esta opción no va a ver los cambios que has hecho. Le puedes enviar el JPG. Con esta opción, vale, verá los cambios, pero no podrá modificarlos porque ya no tendrá toda la información del archivo RAW. O la opción número tres es exportar en formato DNG, añadiendo el archivo RAW. De esta forma puedes tener en un mismo archivo el archivo RAW junto con los ajustes y la edición. Y este archivo va a pesar unos 40, 50 MB. Entonces, entre estas tres opciones, ninguna es tan buena como escribir cambios automáticamente en XMP. Súper guay esta opción. Chicos, probadlo cuando queráis enviar archivos RAW a compañeros fotógrafos que quieran tocar esta fotografía o ver cómo está editada. Ok, ya que hemos hecho todo esto, le damos a OK para guardarlo y vamos a editar. Esta vez, preferencias, rendimiento, se me ha abierto automáticamente aquí, normalmente se abre en generales. Vamos a rendimiento. Y aquí algo súper interesante es que si tienes una tarjeta gráfica dedicada, o sea, en mi ordenador, por ejemplo, tengo dos tarjetas gráficas. Es un portátil, pero tengo la integrada que es la que usa el ordenador para sus trabajos normales y tengo la GeForce GTX 950M que no es gran cosa, pero funciona bastante bien. Entonces, cuando activamos esto, lo que hace es utilizar nuestra tarjeta gráfica más potente para el procesado de fotografías. Ahora, súper importante, fijaros en lo que os voy a decir. A veces, incluso si tenéis una tarjeta gráfica muy potente y muy moderna, si desactiváis esta opción, puede que funcione más rápido Lightroom. A veces, solamente por tener esta función activada, Lightroom se puede bloquear frecuentemente. Me ha pasado a mí porque se ha actualizado el driver de la NVIDIA GeForce 950M con una actualización realmente malísima y esto causaba que Lightroom se colgara cada 2x3. Entonces, simplemente desactivar esto soluciona este tipo de problemas. Pero puedes probarlo, simplemente aunque vaya bien, desactívalo y mira a ver si no va a ir más rápido. Y viceversa, si está desactivado, activalo y es muy probable que vaya más rápido. Simplemente es cuestión de coincidencia entre ordenador, controladores y también el software de Lightroom. ¿De acuerdo? Así que prueba todo esto y verás lo que te conviene más. Siguiente punto y súper importante, ajustes de caché de cámara RAW. ¿Qué es esto? Es caché, o sea, información que Lightroom carga previamente para que pueda trabajar muy rápido con el ordenador. Fíjate que aquí tengo 5 GB. Normalmente, muchas veces viene predefinido a 1 GB. Chicos, incluso en la información oficial, en la página web oficial de Lightroom, recomiendan mínimo 10 GB como tamaño máximo. Entonces, yo os aconsejaría 20 GB. Si no tenéis problemas de espacio, 20 GB de tamaño porque esto va a acelerar aún más el funcionamiento de Lightroom porque no va a necesitar tanto cargar y descargar del disco duro de forma directa, sino que va a tener todo preparado y va a ir bastante más rápido. 20 GB hoy en día no es mucho espacio, pero puede influir bastante en la velocidad de vuestro ordenador cuando estéis trabajando con una gran cantidad de fotografías. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le damos a OK y pasamos a los siguientes consejos. Ahora vamos a los consejos un poquito más estéticos. ¿Veis todo esto que son biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, imprimir y web? ¿Cuántos de estos módulos realmente estáis utilizando? Yo personalmente uso biblioteca, lógico, revelar, lógico, mapa, no lo uso, libro, no lo uso, porque antes, hace años, utilizaba el módulo de libros para hacer mis álbumes, pero ahora utilizo sal digital, por lo cual no lo uso, proyección, no uso, imprimir, no, y web, no. Por lo cual, ¿qué es lo que necesito aquí? Biblioteca y revelar. ¿Y por qué tengo todos estos demás? Botón derecho aquí y quitamos todos los que no utilizamos. Ganamos espacio, nos quitamos cosas de la vista y así podemos optimizar también no solo el funcionamiento físico del ordenador, sino nuestro funcionamiento psicológico, ¿no? Siguiente consejo. Si te fijas, si estás en pantalla completa, que te lo recomiendo para ver bien este vídeo, ves que en mi Lightroom parece que todo está más pequeñito, tal vez que en tu ordenador si estás utilizando una pantalla de resolución más baja. ¿Por qué es esto? Porque yo uso una resolución alta y tengo bastante espacio, vamos a revelar, aquí tengo bastante espacio para abrir, por ejemplo, dos paneles y trabajar con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que cada vez tengo que cerrar más, por ejemplo, para abrir alguno o imagínate que los he abierto todos y tengo que moverme hacia abajo, hacia arriba y esto no siempre es tan cómodo. Fíjate en una cosa, botón derecho aquí, modo panel único, que tengo ahora este panel abierto. Si abro básicos, se abre básicos y todos los demás están cerrados y de esta forma no me tengo que mover hacia arriba o abajo, sino que simplemente pincho en efectos, se abre en efectos, todo lo demás se cierra y tengo la vista solo en efectos. Calibración de cámara, ¡pum! Ya lo tengo. No tengo que cerrar otras cosas, no tengo que moverme hacia arriba, hacia abajo, así de fácil. Ganamos tiempo, ganamos concentración, que es extremadamente importante en nuestro trabajo cuando estemos editando. Siguiente consejo y último, no es muy importante, es un pequeño caramelo por si queréis satisfacer un poquito más vuestro ego y es simplemente hacer clic con el botón derecho aquí en esta placa de identidad y le damos a editar placa de identidad. Podemos cambiar de Adobe ID a Adobe Classic CC, que esto es lo estándar, o personalizada. Mira, aquí he puesto mi nombre. Ok, puedo cambiar la tipografía, esta por ejemplo es bastante guay, ¿no? Puedo cambiar el tamaño, el color, hacerlo en negrita, en cursiva, lo que sea, ¿no? Puedo ponerlo de esta forma, pues también queda un poquito más profesional, impresiona, le damos a OK y tenemos un Lightroom totalmente personalizado. Última cosita, no os olvidéis de cerrar todo lo que no estás utilizando. Por ejemplo, vas a pasar mucho tiempo en el módulo de biblioteca para seleccionar las fotografías hasta que las selecciones, porque hasta que no las selecciones no vas a pasar a la edición, por lo cual, ¿por qué no cerrarlo de arriba? ¿Por qué no cerrarlo de aquí, no? Así tienes más espacio para ver. Después, ¿por qué? Cuando pasas a revelar, ¿por qué necesitas esto de arriba? No lo necesitas. Quítalo y tienes más espacio para ver la fotografía con la que estás trabajando. Mira, tío, he empezado con 10 consejos en mente y creo que te he dado como 12. Espero, chicos, que este video os haya encantado. Si es que sí, compartidlo con vuestros amigos porque es la mejor forma de agradecérmelo. De esta forma más gente va a ver este video, más personas van a aprender y más personas van a trabajar más rápido y de forma más eficiente con Lightroom. Os lo agradezco muchísimo. Es la mejor forma de agradecérmelo vosotros a mí, ¿de acuerdo? Y en el caso de que llevas poco tiempo en el canal y no has visto los otros dos éxitos que he hecho sobre Lightroom, los otros dos videos llenos de consejos súper variados y que no repito en este video, echa un vistazo a estos dos videos aquí. A muchísima gente les han ayudado. Esto ha sido todo de mi parte para hoy, chicos. Nos vemos dentro de muy poquito con otros videos. Escucho vuestros comentarios, así que dentro de muy poco voy a publicar algunos videos que estáis esperando desde hace bastante tiempo. Nos vemos dentro de muy poquito y hasta la próxima. Chao.